Muchas gracias por la presencia a todos en este nuevo encuentro de la producción, del trabajo que llevamos adelante conjuntamente entre el sector privado y las distintas áreas de nuestro gobierno en el aumento de la actividad industrial, comercial, de la construcción en nuestra provincia y que ha impactado tan positivamente en la generación de puestos de trabajo. Mi agradecimiento en favor de las pequeñas y medianas de presa al gobernador, porque siempre que le hemos pedido inquietudes sobre el desarrollo de las pymes, la ha tenido en cuenta y todo lo que ha podido hacer, seguramente se hizo. Daniel Scioli ha hecho esta reindustrialización de la provincia de Buenos Aires a través de sus parques industriales y esta es la articulación de lo público y lo privado, darles nuevas oportunidades a cada uno de nuestros pequeños y medianos productores, comerciantes. Y juntar con este espíritu de unidad a las principales entidades de nuestra provincia, que tienen una gran responsabilidad social también y yo quiero reconocer esto públicamente, y que han colaborado y puesto el hombro también en un momento difícil a lo largo de estos seis años. Obviamente hay muchas cuestiones pendientes que tendremos que ir trabajando juntos de esta manera como hoy para ir resolviendo la... Pero también es justo decirlo que hay un aumento muy importante de la actividad económica. Ahora, esto se logra a partir también de haber recuperado el rol del Estado. Hemos recuperado el Estado argentino.